Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano vos sabés no hay que jugar Por una cabeza que te esconde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras